Tolentino pues llamó reptiles y resentidos sociales a los críticos del concierto del Alfa ya en Nueva York. En esto no es radio, el programa es radial, pues el periodista Ramón Tolentino llamó reptiles, resentidos sociales y lacras a todo el que criticó a los exponentes criollas de música urbana, el Alfa y el Cherries Com, quienes marcaron un precedente al presentar un concierto a casa llena en el Madison Square Garden de Nueva York. Criticó que previo ese evento hubo programas locales donde se informó que sería suspendido porque supuestamente no se vendieron las boletas. Asimismo indicó que los que comentaron esa falsa información son unos estúpidos y dijo que se puso manifiesto los sentimientos de personas rastreras e insensibles. Las críticas surgieron luego de que el presidente de la República, Luis Sabinader, felicitó al exponente urbano, el Alfa, por su gran noche en el Madison Square Garden y la actuación de alguno de los invitados destacando entre ellos al Cherries Com. Tenemos ahí el videíto de Tolentino que con su estilo, ¿verdad? Pues le entró duro a los que criticaron el concierto del Alfa. Vamos a ver. Yo sabía que se iba a suspender. ¿Y quién eran los que estaban ahí? El excremento de su familia aplaudiendo. ¿Quién eran los que estaban ahí? Los sentimientos de personas rastreras, insensibles. Vamos a apoyar a la juventud. A Tolentino Quillao, básicamente, por eso. Usted, un ejemplo. Y que salió del encuentro, lo agarran atracando. ¡Uh! Ah, sí. Entonces, usted no quiere apoyar. Es igual que muchos empresarios de San Francisco Macorís que no le gustan apoyar. Que no apoyan. Así es. La familia tiene una página. Una página que él puede vender su publicidad. No lo apoyan. Se pegó la familia. Y tú vas a ver el dueño y el coimado en la esquina. Ese muchacho mataba por aquí. Venía a comprar aquí. Ahora no le quiere hablar a uno. Ahora no le quiere. Yo estaba hablando por una publicidad y me la puso en 100 mil, en 50 mil. Eso está muy caro. Y sabe que somos de aquí, de Ibarrio. Pero tú eres de Ibarrio ahora que se pegó. Yo no, porque, a sinceridad, yo como persona, yo me siento muy agradecido de San Francisco de Macorís. Y tanto con los empresarios, algunos empresarios, y con la gente, tú ves, que me ha apoyado siempre. Y en la página que yo tengo, www.nestoflow.com. Pero yo he visto muchachos aquí que no han corrido con la suerte mía. De que tienen talento y no lo apoyan. Un suerte a aquellos tígeres que no se lo compran a un talento. ¿No entiendes? Una publicidad de 2.500, 3.000 pesos. Es una página, porque tú sabes que van a interactuar, que van los muchachos jóvenes, como el de la familia. No quieren apoyar. Entonces, cuando hacen el logro, usted quiere venir. Es igual que cuando se logran las juventudes que hice en Estados Unidos. Por ejemplo, Amen, se fue para Nueva York. Para allá consiguió un trabajo. Tiene su chelito. Entonces, Amen viene, donde la gente que lo ayudó a él, viene a teleno a saludar, busca a los muchachos de él. Claro, pero va a venir uno de allá, un primo, que no le cogí el teléfono. No, pues es familia de uno porque tiene el apellido, porque tiene la sangre. ¿Y una vez salen a hablar? No, es que usted no estaba. Usted, usted, usted hizo el foo. Cuando se necesitó. Tú, yo no critico. Aquí un exponente, no menciona el nombre porque ya eso es canzón. Un exponente que aquí, ando que fulano no ayuda, que no apoya. Mentira, ese hombre pasó todo. Porque esa gente que dice, no está donde tú estabas cuando ahí te necesitó. Entonces, ah, no, que ahí no va a su barrio, a ver, que ahí no pasa por allá, que ahí no se para en la esquina, a ver si una cerveza. Pero ahí tenía que coger para otro barrio, a que le hicieran coro, a que le brindaran una cerveza en otro barrio. ¿Usted sabe cuál es? No, y que le prestaban una pasora y tenía que ir a dos de la mañana de allá para allá. Para allá, hacer coro para que le hagan coro. La gente le daban sus 200, sus 300 para la gasolina. Entonces, usted no puede exigir ahora mismo. Usted no puede exigir. No puede exigir. Entonces, el Alfa ha puesto la bandera. En alto. Más fácilmente que un pelotero. Un David Ortiz, que un Pedro Martínez, que un Manny Ramírez. Ya está a ese nivel. El Alfa es un orgullo. Un orgullo nuestro. Claro. Un ejemplo superativo. Claro. Un ejemplo superativo. Presidente exaltando su labor. Y entonces. Y esa crítica que le hicieron, que están haciendo, ¿verdad? Que a la que el colectivo responde. Sí. Fue porque los usuarios de redes sociales critican que Abinader Felicite al Alfa, por ese concierto. Pero, porque en ese concierto. Porque en ese concierto apareció el Chery. Como saben que el Chery estuvo por allá, en Nueva York, que era su sueño. El Chery fue allá, hizo su show y quedó en un momento. En, no en pañuelo menos. En gasoncillos. En gasoncillos. En gasoncillos. Y eso lo criticaron. Sí. Mira, a raíz de esa foto y la crítica que han surgido sobre la presentación del Chery, que por eso no podemos acabar al Alfa. Hay un personaje que le dieron durísimo allá en las redes. Se llama Testigo 1. Ay. Testigo 1 posteó y fue muy, fue muy criticado. Mira lo que él dice. Esto no es arte. Esto no es más que un reflejo de lo grosero, lo burdo, lo rastrero, que es llamar a un artista a cualquier cro-pro, cro-prófago. Es una palabra ya que tú sabes, de sal de alta, cro-prófago. Se ha vuelto un deporte en RD hasta en medio de comunicaciones acredital y periodista que montándose en la ola de los views y los likes estén haciendo un flaco servicio y verdadero al arte. Artista que día a día se rompen la madre para ejercerse un espacio que se le niega porque no se montan en el tren de la moda, o sea, en el tren de los views. O sea, él dice, este hombre dice que artistas que se rompen de verdad para hacer música buena y ese tipo de cosas son obviados porque no están en la moda de los views y ese tipo de cosas. Y él dice que Redes se ha dado la tarea de llamar al artista a cualquier cosa. Mira, yo respeto la opinión del testigo uno porque él no es ninguna persona que habla por hablar. O sea, es un cronista que sabe, conoce de arte y que ha hablado de la música. Ya, ya, ya. Se le pidió irrespeto a alguien con ese huevo. Está bien, por un lado él tiene razón por lo que dice del Cherry, ok, el Cherry use, pero el Cherry sabemos que es un personaje, pero Jan por eso él no puede acabar. Está bien, vamos a poner. Eso es cierto de la alfa. Escuchame, escuchame. Eso es verdad. Está bien, el Cherry es un payaso como ellos dicen. El Circo Soler, ¿quién lo conoce? Lo conozco yo. El Circo Soler. Lo conozco yo y lo pasamos aquí y mundialmente lo conoce todo el mundo. No, no, mundial el Circo Soler, ¿qué hay en el Circo Soler? Artistas, payasos, acrobacias. Correcto. Entonces, el Cherry, un artista, su loquera. Eso es lo que lo caracteriza al Cherry. Claro, cada quien en su manera. Exactamente. Usted no puede porque a usted no le gusta el testigo uno que se cuide y se abrigue. Se abrigue. Que se cuide y se abrigue. Este tipo ese quien sea. Yo creo que está muy, muy. Está bien conmigo, pero está muy atrasado. No, no, no. Dime una gente romántica. Julio Iglesias. ¿Qué es como un Julio Iglesias? El que llene a Julio Iglesias que ya lo haga. No, 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 no. Estamos hablando de que él dice que haga música buena. Hay muchísimos que se han pegado toda la vida. Julio Iglesias romántico, que hace música buena. Enrique Iglesias hace música buena. ¿Cuál más mundial? El grupo Camila. Cristian Castro. Luis Fonsi quiere más. ¿Quiere más? Testigo uno. Ya deja que estos muchachos suban. Sí, porque tú sabes que todos son muchachos. En los tiempos, Marilyn Mason es rock. Exacto. Tuvo su tiempo. Tuvo su tiempo. Madonna tuvo su tiempo. Rudy Missidireta. Entonces, ¿por qué este dominicano no logró? Tienen que aguantar el alfa. Le guste o no le guste. No, es que no hay crítica del concierto del alfa por lo que hizo el cherry. Porque sabemos que cherry se está con la de ella siempre. Entonces, eso se veía venir que iba a saltar con la de ella. Y por lo que él hizo en ese momento no significa que todo se fue abajo. Que eso se fue a la M, como dicen por ahí. Porque esa es la actitud del cherry. Que incluso en el concierto, después que le hizo eso, el alfa muerto de la risa lo fue jalando. Como que dice, ya está bueno. ¿Por qué? Porque ya, tú sabes, hay que bajarle un chin, porque eso ya se pasa. Pero que es la personalidad la cual caracterizaba siempre al cherry que se sobrepasa. Y cuántas veces no se encodra el cherry. Todo se vive quitando la franela, los sueltos, todo lo que tenga, porque él se le metió un calor. Pero ya, por eso no hay que bajarle lo que ha hecho y lo que hizo el alfa en ese concierto. Señores, pero usted también ha visto, yo lo he visto a ese señor criticando a Karol G. Y ella a veces, mira, también se pasa con su... ¿Eh? No, Karol G y ves a una bailarina y anda muy bien. Exacto. Y a veces se pone una pose media provocativa, en pleno concierto. Entonces nadie dice nada. Ellos quieren acabar a los dominicanos. Exacto. La tarea es acabar al dominicano que lo puede lograr. Y no hay dominicano cualquiera, el dominicano morenito que sale del barrio. Exacto. Porque si sale, si sale... Un popi, un popi. Si sale un popi. Vicente García. Porque ajá. Vicente García, no, está todo bien. Vicente García. Y Vicente García está bien. Claro, no, 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 muchachos. Sí, no, no, muchachos. Bien, pero estamos hablando de la mezquina. De la mezquina. De la doble moral. Porque un fulano es de barrio, es que más hito. Y jóvenes pasaban hambre. Y jóvenes, gente que viene y se le han puesto alante a mucha gente que estaban ahí. ¿Eh? Y eso que hoy en día, yo soy testigo de eso, que allá en mi barrio, en los tres brazos, como dice Néstor, lo criticaban a Cherry. Le decían, loco, tú no vas para ningún lado. Hoy en día son esos los primeros que dicen que Cherry es un orgullo del barrio, en los tres brazos de los minas. ¿Usted mantiene, hermano mío? Y hoy en día también, esos que criticaban al Cherry están en lo mismo. En lo mismo y en lo mismo. Más y menos, este niño triunfó. Que Dios lo bendiga. Claro, claro. Igual que Kiko... Yo quiero que tú le pongas la mano arriba y le hagas un abanico a... a ella porque ese análisis está quemando, quemó ese análisis claro, claro, no es así está en el aire